¿Para quién cargas todos esos ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? ¿Dios? Déjame decirte algo, déjame contarte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar, es un bromista, piénsalo. A Dios le da al hombre distintos, le da ese maravilloso don. ¿Y qué es lo que hace? Pone reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques, toca, pero no pruebes. Prueba, pero no traes. Y mientras tú estás retando de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor, muriéndose de la risa. Es un tacaño, un sádico, un casero indiferente por la vida humana. Alabar eso, nunca. Entonces, ¿es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo? ¿Y por qué no? He estado metido aquí en la tierra desde que todo esto comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se inspiró a tener. Me preocupé por lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé y a pesar de todas sus imperfecciones, yo admiro al hombre. Soy un humanista. Tal vez el último humanista. ¿Quién en su sano juicio podría negar que el siglo XX fue completamente mío, querido? Todo completo. Completo. Mío. Estoy condenando que... Es mi tiempo ahora.